Música Estamos en el tercer fundamento de la Teshuvara Ben Yonah va a traer 20 fundamentos el primero fue el arrepentimiento el segundo fue el abandono abandonar los pensamientos, el pecado dejar de pensar en las cosas que no se deben de pensar, en mujeres, en sexo, en dinero, en dejar de pensar en cosas pecaminosas. Y ayer vimos cuál va primero, si primero es arrepentimiento o primero es dejar, depende. Si es pecado circunstancial, primero es arrepentirse y luego vacunarse para no volver a hacerlo. Si es pecado fijo, lo primero que hay que hacer es dejar de hacerlo y luego arrepentirse. Y el tercer fundamento que viene de Rabbe Nuna es el yagón, yagón que es la angustia, que no es igual a una persona que perdió una moneda, a aquel que perdió toda su fortuna. Si el nivel de angustia, hoy nos va a explicar Rabbe Nuna por qué es tan importante, es tan angustiado y triste por haber hecho cosas en contra de la Neshama, en contra del alma, en contra de Boreola. Vamos acá en el número de Yud Gimal. Se acuerdan que estudiamos en la introducción de Rabbe Nuna, que toda Teshuvah tiene perdón. Una vez que la persona se arrepiente y una persona dice, ya soy una persona de ley, está perdonado. Pero el acercamiento a Hashem depende de los niveles de la Teshuvah, ¿por qué? Porque el alma se ensucia y eso ya no se puede corregir nada más con el puro. El arrepentimiento sirve para quitar el castigo, pero para la pureza, la purificación, son niveles. Entonces dice, los niveles de la Teshuvah y las escalas son Lefi Godel Amerirut, conforme a la grandeza de la amargura de Otzem Ayagoni, la potencia de la angustia. Y esa es la Teshuvah que proviene de la vía, de la pureza del alma y de la cristalidad de la mente. Cuanto más pura es el alma y más cristalina es su mente, más angustia le da cuando la ensucia. Porque según la capacidad intelectual de la persona Y según la apertura de sus ojos, que la persona sepa abrir y ver las cosas en su dimensión correcta Se acrecentarán y se potencializarán La angustia en sus entrañas Arroba Bonav, por la cuantosidad de sus pecados Entonces lo que quiere decirnos Raben Yonah Es que La profundidad de la angustia que tenga la persona por haber hecho el pecado Depende del nivel de su alma Cuanto más Angustia tiene la persona por haberse equivocado Eso demuestra el nivel del alma que tiene Y es verdad, tú te das cuenta, gente que comete un error Vamos a decir, un aspecto social incluso Que te falló, que llegó tarde o algo, que te quedó mal Si es una persona que tiene un alma de nivel alto Te pide perdón mil veces Dice, no sé cómo, y te lo recuerda mañana Eso demuestra que tiene un alma muy pura Pero aquí dice, bueno, perdón, llegué tarde ya Eso sí que dio O no es para tanto O no es para tanto o algo así Entonces así pasa también con el Borolam En la parte espiritual Cuanto más la persona es sensible A las faltas que comete Eso demuestra la pureza de su alma Pero acá viene algo que es recíproco Y cuanto más la persona se esfuerza para angustiarse por el pecado Pule su alma Una cosa es consecuencia de la... El alma pura se angustia Y la persona que se angustia Pule su alma ¿Entendiste cómo está? Dice acá Trae un pasú Que Moshe Neymar Como está escrito Este versículo del Salmo Del Isaías 57 Versículo 16 Está en la Aftarah de Yom Kippur En la Aftarah de Kippur Se le dice este pasú Dice así Escuchen bien el versículo Como lo va a rebanar Y a explicar frase por frase Dice el versículo Dijo en nombre de Dios El profeta Isaías En nombre de Hashem Porque no para siempre Reniré Arib es litigar Pelear Renir Es como que Enojarse con alguien Kilo le olam arib Dice Hashem No para siempre Yo no soy Mi enojo No es para siempre Velo Lanetsach Exof Y no para la eternidad Yo me enfureceré Kiruach Milefanaya Atof Porque el espíritu Milefanay Delante de mi Se desfallecerá Desfallecer es como Desmayarse Yatof Cuando una persona Se marea y se cae Eso se llama Yatof Tefilale a Niki Yatof Un shamot Y las almas Que yo hice Así dice el Pazuk Que Hashem dice Yo no me voy a enojar Para siempre Yo voy a quitar Mi furia Voy a quitar Mi enojo No para siempre Estaré reganeando A la persona Cuando dejaré Yo de hacerlo Cuando el espíritu Y el alma Se desfallecen Es lo que quiere Dar a entender Rabeniona Ese desfallecimiento Se refiere Se angustian Se siente angustiado Y como que Desbaratado Por haber cometido Cometido La falta Beuro Las explicaciones Él quiere destacar Porque el Pazuk Dice El espíritu De delante Y las almas Que yo hice Porque Hashem Resalta en el Pazuk Este Profeta Isaías Las almas Que yo hice Y el espíritu De delante De mi La explicación Es así Cuando se desfallezca Y sufra El ruach No el cuerpo El ruach El ruach ¿Qué es el ruach? El espíritu Que el ruach Es Lo más cercano A Hashem El cuerpo Todo lo hizo A Hashem Nosotros decimos En Selijot El alma es tuyo Y el cuerpo Tú lo hiciste No se entiende bien También También el alma Hashem la hizo Y también el cuerpo Es de Hashem No El alma No lo hizo Hashem El alma es Hashem Es parte de él El cuerpo Es una Hechura De Hashem Una creación De Hashem Entonces dice El ruach El espíritu Es lo más cercano A mí Porque es Oriundo De los superiores El espíritu El espíritu no viene De aquí abajo Viene de ahí arriba El cuerpo Viene de la tierra Y cuando se desfallezcan Se desmayen Se desbaraten Las almas Que yo hice Entonces No contenderé No reniré No litigaré Más Y no me enfureceré Porque Miren aquí Cómo lo resalta Porque Cómo no agraciaré Y no me apiadaré Del alma preciosa Que es de Es mía Es parte de mí Como diciendo Yo Hashem Se apiada Más Del alma Que del cuerpo Ahora lo voy a explicar Un poquito más ¿Por qué? Porque el alma Es más Cuata de Hashem Es más familiar Es más familiar De Hashem El cuerpo Es algo circunstancial Que Hashem Creó Para lograr Alguna meta Pero el alma Es parte de él Es él Como que Es como un papá Que tiene Un hijo Y un hijo adoptivo Por decirlo así O el abdil Se puede decir Un hijo Y un ijir Un ijir ¿Está bien? Los dos comen De su mesa Los dos están en la casa Pero el hijo Se parece a él Es parte de él El ijir también Es dependiente de él Pero no es igual Cuando el hijo llora Que cuando el ijir llora Un ejemplo ¿Entendiste? Igual Por decir El alma Es parte de Hashem El cuerpo Es esclavo de Hashem Es el ijir de Hashem Entonces cuando el cuerpo Está angustiado Está triste Está enfermo O algo así Hashem también Le tiene compasión Como uno le tiene compasión A un ijir A un esclavo Pero cuando el alma Está angustiada Es como cuando ves A tu hijo Sufriendo Tu hijo caí Dices ¿Cómo no me voy a apiadar? ¿Cómo no lo voy a agraciar? Por eso Dice la Benioná Que espectacular Estas palabras Cada palabra aquí Es para resaltarla Aken yekala avon Se aligerará el pecado Pesa menos Hay pecados que pesan más Y hay pecados que pesan menos Si tú tienes un pecado Que pesa 100 kilos Lo puedes reducir a un kilo O a 100 gramos Según la angustia Que te angustias por ese pecado Cada gramo de angustia Reduce un kilo Del peso del pecado Yekala avon Que fiashe pijbada avodá Cuanto más pese la labor La labor que tú haces Para angustiarte por ese pecado Haces que el pecado se aligerá A veces una persona dice ¿Para qué tengo que sacar unas lágrimas? ¿Para qué tengo que llorar? Si estaba hoy en el aeropuerto En la mañana fui a recibir a mi mamá Aquí Buda Y no encontré ningún El miñán más temprano Que había para Selijot Era 5 y media En Magi en David Y el vuelo llegaba a 7 y media Iba a ir yo a Magi en David Y de repente se adelantó El vuelo 6.50 Entonces ya no llego tampoco A ese miñán Entonces me fui directo al aeropuerto Y sentí así Que me voy a perder Selijot Le dije a mi hijo Que es Hazán Pónmelo por teléfono Estaba yo en la terminal 2 Ahí hasta que salen las maletas Me puse mi audífono Estaba paseando por la terminal Y escuchando el Selijot Más concentrado que nunca Porque no tengo la presión del Knis De ver quién va a decir A Nenu y quién esto Como que estaba yo con Dios Nada más Y se me salieron muchas lágrimas Esas lágrimas Me dice ¿Y para qué? ¿Para qué llorar? ¿Y para qué angustiarse? Porque cada lágrima Que derramas por tus pecados Aligeras más el peso de ellos Y en la balanza de Roshonay Kippur Cuando se pongan el peso Es decir Esa persona algún día Hizo tal cosa Pero ya pesa mucho menos Porque ya derramó Un gramo de lágrima Y ahí puedes darte cuenta Qué nivel Qué pureza de alma Tiene la persona Cuando tú ves a un niño Por ejemplo Mamá Les digo como un ejemplo Mi hijo que cumplió Bar Mitzvah hace un mes Mes y medio Le dije que tiene que empezar A acostumbrarse a leer el Sefer Aunque no sea Bar Mitzvah Tiene voz bonita Tiene capacidad Entonces en las vacaciones Le preparé una perashah Una de las difíciles De las más largas de la Torah Perashah trae Le dije Ahí en la playa En la alberca Lo sacaba yo de la playa Y decía Vamos a pasar Dedicó 15 a 20 horas Y la estudió bastante bien Y cuando leyó Tú estudiaste el Shabbat Que leyó Sí Leyó precioso Pero tuvo algunos errores Es principiante Y de repente en la mitad En la mitad Yo no me di cuenta Porque el Sefer Lo cubría Estaba llorando con lágrimas Con lágrimas Leyendo con lágrimas Se tuvo que parar La gente a consolarlo El señor Saba Y el señor este Dice Hazdito Qué pureza No podía aceptar Que se equivocó Es un alma pura Porque uno dice Bueno Dí gracias que leí Ya le hice un favor A mi papá Si me equivoqué Cuatro o cinco veces No pasa nada No se podía aceptar A sí mismo Que se equivocó De veras Se veía ahí Parecía un ángel El niño Con sus lágrimas Leyendo la Torah Y tú le decían ¿Por qué lloras? Dice Porque yo no pensaba Para equivocarme Entonces es más o menos Lo que está diciendo Rambeniuna Cuanto más lágrimas Derrama la persona Por los errores Que hizo Eso demuestra Qué alma inocente Tiene Qué alma pura Tiene Y como lo explicamos Antes Y también eso hace Que se pula el alma Aunque uno no tenga Ese alma pura El derramar lágrimas Por faltas Que uno hizo Esa es la ventaja Del Selijot Con lágrimas La tefilada Con lágrimas Todo eso va puliendo Y purificando El alma de la persona Y acá dice La frase Que ayer les mencioné Les adelanté Venir Tse taba ze Yoter Me asher teratze Berovi Surea guv La persona Cuando se pule Hace cuenta Antes de hacer Teshuva Es Repudiado Por Hashem Porque está mugroso Está sucio Huele feo Sus pecados Huelen Como decimos En la tefilada De Rosh Hashanah Hay una parte Que dice Si mis pecados Lo podían oler Mis vecinos Se escaparían De toda la calle Así hay una Una frase Que uno se confiesa Si mis pecados Pudieran oler Los dos vecinos Se escaparían De mi cuadra De mi calle Entonces Cuando una persona Está mugroso Huele feo Y está alejado De Hashem Cuando viene La teshuva Se acerca a Hashem Pero necesita pulirse Hay dos formas De pulir Uno es Isureaguf Enfermedades Sufrimientos Problemas Broncas Y otra es La auto Angustia Que uno llora Por haber cometido La falta Dice acá Pule el alma Se pule la persona Mucho más A través de las lágrimas A través de las lágrimas Que llora Por los pecados Que hizo Mucho más Que a través De las enfermedades Y las broncas Los dos son pulish Los dos son pulish Del alma Pero es mucho mayor Un rey de las lágrimas Un rey que tiene El rey es rey de todos No es rey nada más De un sector El rey es el rey De todo el país Sin embargo Él Le da más Protección Y gracia A los más allegados A él A los ministros Más allegados A los de la nobleza A los de la familia De la realeza A los A los de Él le da más A la familia A los que están Más allegados Al palacio real Les tiene más compasión Que la que le tiene Al resto del pueblo Aunque todos son Bajo el mismo reino Igual pasa con Hashem Hashem El cuerpo también Pertenece a Hashem Pero el cuerpo Es del populacho Es de los que están Fuera del palacio El alma Y el espíritu Son los del palacio real Son de la familia De la realeza Entonces Cuando el cuerpo sufre Es como alguien Del populacho Que está sufriendo Que también el rey Trata de ayudarlo A los gastos médicos Pero cuando El alma sufre Es como que alguien De la familia Está sufriendo La familia de Hashem Está sufriendo Y es por eso El efecto El efecto De las lágrimas Por el pecado De la angustia Por el pecado Que viene Del alma Es mayor Al efecto De los golpes Que vienen al cuerpo De amar Y dijo El versículo De Isaías Que dijimos antes Un shamot Ania siti Las almas Que yo hice ¿Por qué dijo Las almas Que yo hice? Si Hashem hizo todo No nada más las almas Le kirbatam El aileonim Por la cercanía Que tienen las almas A él A los supremos A los malajim Aunque tanto el cuerpo Y todo Todo lo hizo Hashem No nada más El alma ¿Por qué dice Las almas Yo las hice? Que el cuerpo No lo hizo Sino que el alma Es más cercana Es más de la familia Que el cuerpo Y hago similar A esto Lo que dice La Torah Cuando Moshe Rabenu Bajó con las tablas Las tablas Las hizo Dios Así dice el Pasú Cuando Moshe Bajó con las tablas Que las tablas Son hechas por Dios Que nada más Las tablas hizo Dios También esta mesa La hizo Dios También todo lo hizo Hashem Sino cuando resalta La Torah Que tal cosa La hizo Dios Que tal cosa Es más directa De Hashem Es más allegada a él Que otras cosas Que vienen con Yishtar Shalud Quizá un poquito De lo que es Yishtar Shalud De Hashem De la Kabbalah Que Hashem Cuando hizo las cosas Las hizo a través De como que se van desencadenando Las cosas que son más directas Hechas por él Como la Nishamá Como las Lujot Entonces ahí es donde La Torah dice Esto lo hizo Hashem Que lo demás No lo hizo No Todo lo hizo Hashem Dijeron los Hashem El Rabben Yonah Quiere seguir Demostrando Que hay expresiones Tanto en el profeta O en la Torah O en el Talmud Que dice Esto lo hizo Dios Como esto lo hizo Dios Si hay algo que Dios No hizo Dios hizo todo Cuando dice Esto lo hizo Dios Quiere decir Que esto es más directo De Dios Hay otras cosas Que también las hizo Dios Las hizo a través De De esto Y del otro Como que más lejano De él Lo que es el cuerpo Lo que el cuerpo Que viene de la tierra De la materia oscura También la hizo Dios Pero la hizo con desenlaces Más lejanos a él En cambio Las cosas que Hashem Hace directo Espectacular Las cosas que Hashem Hace directo Es Entonces cuando dijo Neshamot A Nihazit Y las almas Yo las hice Que dice que las almas Están más directas Con Hashem Igual las Lujot Las tablas Que bajó Moshe Hay otra expresión Similar que trae Rabben Yonah La Gemara en Kirushin Da Flamera Mutve Dice Hay tres socios En la creación De la persona ¿Sabe quién son Los tres socios? Papá Mamá Y Akadosh Barujo El papá Aporta esto La mamá Aporta el otro Y Hashem Aporta la Neshama La mamá Da todo lo blanco Lo rojo Lo blanco La mamá Lo rojo La mamá Da todo lo rojo De la persona La sangre Lo negro del ojo El papá Da todo lo blanco Los huesos Lo blanco del ojo Toda la parte blanco No participan Las almas Las almas Son directamente De mí Esas no tengo No hay participación De alguien Lo hombrón Shammot A Nia Siti Eso que dijo el Pazuk Las almas Yo las hice Y lloré Eso demuestra Al hombrón De lo que dijo antes También el espíritu Que está delante de mí Que la explicación Es como dijimos En síntesis Lo que Rabbele Una quiere explicar Lo que el Pazuk Que dijo el profeta No para siempre Me enojaré Cuando las almas Que yo hice Desfallecerán Quiere decir Que cuando la persona Logra pulir su alma A través de la angustia Que se desfallece Como que se desmaya Su alma De tanta angustia Del pecado Eso frena La furia De los pecados Frena La justicia Que tenemos miedo En Rosh Hashanah Que le pedimos a Hashem Que no nos juzgue Con riguroso La justicia Una de las estrategias Es despertar el alma A través de la angustia Por el pecado Y dijo el Rey David En el Salmo 35 Versículo 10 Adonai Dios Frente a ti Está todo mi deseo Tú conoces Cuáles son mis deseos Tú sabes Que se me antoja a mí Ni el kibbeh Ni el mershi Ni la copa de vino Ni la cerveza Ni el bistec Tú sabes Cuál es mi deseo ¿Cuál es mi deseo? El kriz Misbot Masim tovim Torah Ese es mi bistec Ese es mi Tú sabes Vean hati Mi mehalonistara Y mi angustia Tampoco es ocurre Tú sabes lo que me alegra Y lo que me angustia Así le dijo David a Hashem Tú Solo tú Puedes atestiguar Qué son las cosas Que a mí Me alegran Que me satisfacen Que se me antojan Y qué son las cosas Que me provocan angustia Que son los pecados Biuro Quiere decir Que no es solamente El deseo Y el antojo De servir a Hashem ¿Qué se te antoja hoy? Leer un teili más ¿Qué se te antoja hoy? Estar un ratito más En el kriz ¿Qué se te antoja hoy? Estudiar algo más ¿Qué se te antoja hoy? Hacer un antes de acá más Ese es mi antojo Los demás no es mi antojo Es necesidad ¿Por qué fui a comer yo Hoy a las 3 de la tarde? ¿Por qué se me antojó comer? No Una vez pregunté En una conferencia La persona ¿Por qué come? Hacía Una conversación Dice Porque tengo hambre Dije Esos son los animales Los animales comen Porque tienen hambre Las personas comen Por la misma causa Que le echan gasolina Al carro ¿Por qué le echan gasolina Al carro? Porque suena la alarma ¿Para apagar la alarma? El hambre es la alarma El hambre es la alarma Que dice Falta gasolina Pero cuando uno va Y le echa gasolina No es para que deje De sonar la alarma Es para que el coche circule Uno cuando está comiendo Está echando gasolina Nada más Que hay algunos Que le echan gasolina Basura Otros echan ¿Cómo se llama? Premium Yo he hecho Premium Kosher Kosher meadrin Premium es meadrin ¿Cómo se llama la otra? La más baja Hay Magna Kosher Hay la de los Gohim Que es la gasolina normal Llena de basura Hay Magna Que es Kosher Y hay Premium Que es meadrin Y cuesta más caro Si el Premium ¿Por qué? Si es gasolina Pues es Premium Yo la gasolina Que le he hecho a este carro Para que funcione Es Premium ¿Te gustó el ejemplo? Muy bueno Entonces lo que le dijo David A Mele Hashem Tú sabes bien Que yo no tengo Ningún deseo No tengo ningún antojo Nada se me antoja Nada Más que servirte a ti Ah y entonces ¿Por qué como? Porque es una necesidad ¿Por qué duermo? Porque es una necesidad ¿Por qué hago lo que tengo Que hacer con mi mujer? Porque es una necesidad Pero no No porque se me antoja Se me antoja solamente Hacer cosas Nobles Cosas espirituales Cosas que Que son eternas Que trascienden Es lo que dijo David Frente a ti está Todo mi deseo Que es solamente tu servicio Veatayo de Anjati Y tú sabes Qué cosas me ponen Triste Y tú sabes ¿Por qué no duermo De noche? No por asuntos De negocios Anjati Kienena Aliskeolam Veatbarim Abalim Cuando tú ves Sabes que se me va El sueño A medianoche No es porque Tengo una obra Suspendida En construcción O algún asunto Material Zulatí Alhatay Vealkot Seriyadí Vavodate Si sabes Que estoy angustiado Tú sabes bien Que mi angustia Es por algo Que fallé En el servicio A ti Como dice David A Mele Que está en otro lugar Que en las lágrimas En la cama La sábana Parecía mojada De las lágrimas Que derramaba Pero no por los problemas Materiales Entonces es lo que dijo David Está manifiesto ante ti Todos mis antojos ¿Qué es lo que se me antoja Y qué es lo que me angustia? Y dijo uno de los poetas Con la dulzura De su expresión Raben Yoná Está alabando al poeta Que dijo esta frase Es una frase Pura Mi angustia Mi angustia De lo espiritual Que aleje de mí Que aleje de mí La angustia De las cosas Materiales Mi preocupación Por las cosas Espirituales Que aleje Mis preocupaciones De las cosas Materiales Una cosa Aleja a la otra Yo solamente Me angustio Por los pecados Y eso hace que Hashem Me quite angustia Por otras cosas Yo solo me preocupo Por el servicio Hashem Eso hace que se me quiten Otras preocupaciones En síntesis Lo que quiere decir Raben Yoná En este tercer Fundamento De la Teshuah Que angustiarse Por los pecados Es puro negocio Es puro beneficio La persona dice No, tengo miedo De traumarme O te traumas Por esto Esto te va a quitar Otros traumas El trauma Por tus pecados Te va a eliminar Otros tipos De traumas El trauma Por los pecados Va a pulir La mugre De tu alma Y va a hacer Que Hashem Deje de estar enojado Distanciado De esa persona Con esto terminamos El tercer Fundamento De la Teshuah Pasamos al cuarto Aykara Revi El fundamento cuarto Atzar Bamaase Hasta ahora Hablamos Del sufrimiento Del alma Que el alma Se angustia Por haber pecado Pero también Hay una parte En la Teshuah Que es sufrimiento Del cuerpo Hacer acciones Por ejemplo Por ejemplo El ayuno El ayuno Que es bueno Para Teshuah Eso ya es Afligir al cuerpo Como una estrategia De Teshuah Lo que hablamos Hasta ahora Era del alma Tzar Como está escrito En Joel Capítulo 2 Versículo 12 De Gama El pecado Hay dos agentes Hay agentes De venta Hay dos agentes Que te venden El pecado El corazón Y los ojos Lo taturo Ajare de Baujem Ajare de Nehem Entonces Cuidado Son agentes Del Yetzelara Dicen No, nada más Estoy mirando Esa es la forma ¿Cómo vende? ¿Cómo vende la televisión? ¿Cómo? ¿Con qué vende? A través del ojo Y del corazón Te hacen despertar El corazón Aleve Aenaim El corazón Y los ojos Son los dos agentes Del pecado Entonces Cuando tú haces Teshuah Cuando lloras Estás reparando Lo que hizo Este agente Cuando te angustias Estás reparando Dejen katul Otaturo Ajare de Baujem La gen Por eso Besot y jupat Abona zar surim Tenemos que limpiar El pecado De los agentes Porque los ojos ¿Para qué los creo Hashem? Para ver El Sefer Torah Para ver El Tzitzit Para ver El Azucar Para ver El Mizbot El corazón ¿Para qué lo creo? Para amar a Hashem Para amar El Jol Leva Veja Pero cuando esos agentes Se voltearon Y en vez de ir a vender Mercancía legal Fueron a vender Narcotráfico Y fueron a ofrecer Otras mercancías De droga Y de alcohol Un ejemplo Que no tenían que hacerlo Entonces ahora Para hacer Teshuah Esos agentes Tienen que ponerse A promover El antinarco El antialcohol ¿Entendiste cómo está? ¿Cómo vas a limpiar El pecado del corazón? Con la angustia De la que hablamos antes Como dice Ruach Mi lefana Yato Lev nishbar Ve nitke Elohim lo tibze Veamashal al ze Minakelim Atemeim Asher Nishbaru Mitumatan Hay una regla Que todo objeto De barro No tiene tebila No tiene tara Un objeto Si es de metal Lo puedes meter A la tebila Pero si es de barro Ya hay que tirarlo Se hizo taref La única forma De que se haga Que se purifique Un objeto de barro Es partiéndolo Quebrándolo Si lo quiebras Y lo vuelves a armar Ya se hizo taor Dice igual La persona Está hecho de barro Y si se impurificó Ya no tiene solución La única es Quebrándolo Por eso dice Lev nishbar Un corazón quebrado Ya es como un Kedi de barro Roto Y se purifica Eso es del corazón Y de los ojos ¿Cómo se cura La mancha De los ojos Cuando el ojo Se convirtió En agente de venta De Vietzerara Bitmaot Con las lágrimas Como está escrito En el Salmo 119 Versículo 136 Chorros de agua Arroyos de agua Chorrean mis ojos Porque no cuidaron Tu Torah No dice porque no Cuide tu Torah Yo estoy llorando Porque estos ojos No cuidaron Tu Torah Mira como dice No dice estoy llorando Por no haber cuidado Yo la Torah Estoy llorando Porque los ojos Estos Cumplieron una función De traer el pecado Porque ellos A través de la vista Que yo vi cosas Que no tenía que ver Llegué a pecar Entonces las lágrimas Ese es el sufrimiento De Mahase Y el ayuno El ayuno hace Que se quiebre el corazón Y al quebrarse Como un objeto de barro Se rompe Se purifica Y las lágrimas Hacen Que se limpie El agente De venta De Vietzerara Que fue el ojo Que se purifique Para poder ver Otras cosas puras Amén De generación Que se murió